Yo le contaba ayer que un legislador que llegó a Santa Fe, y publicamos la nota, con Amalia Granata, después en la última instancia se alió a Puyaro, ahora está ocupando un cargo dentro de la Secretaría de Adicciones. Él es pastor en una iglesia en Santa Fe, en una zona de la tablada, que es una zona bastante heavy, digamos, para Santa Fe. Ellos vinieron a la provincia de Misiones para estudiar un poco cómo es el programa de la subsecretaría y cómo vienen trabajando con las distintas instituciones. El título que ayer se publicaba en los medios porteños era que este pastor decía que donde las instituciones no están llegando, llega la fe, por sobre todas las cosas, con la gente que dentro de las instituciones de fe, católicas, evangélicas, lo que sea, tienen sus profesionales que también hacen un trabajo voluntario, que yo creo que va a ser clave durante este año. Yo creo que el gobernador de la provincia de Misiones va a tener que reunirse con todos estos grupos, porque nos vamos a necesitar entre todos. Vamos a necesitar gente que ayuda a uno, a otro, conexiones. Como lo hicimos el otro día con el corredor, ¿se acuerda? Yo le llamé el Top Gun, el Top Gun, no, el, ¿cómo se llama? El Forrest Gun de Misiones, que bueno, se le gestionó el implante cloquear, le conseguimos zapatillas con otros runners, incluso la mochilita para tomar agua, le estaba re feliz, porque realmente, como decía la mamá, él salía a correr, se escapaba de su casa en Alem y salía a correr descalzo. Hoy es maratonista, gana maratones y con una empresa en Alem logramos que le den un trabajito, auspiciarle, comprarle las remeras, comprarle un poquito lo mínimo que por ahí necesitaba. Y fíjate vos, la mamá gestionó la pensión, porque la mamá tiene que ir por todos lados, porque tiene problemas auditivos, a su vez no puede hablar bien. Entonces decía que con la primera pensión que se le gestionó, ¿qué pidió él? Él pidió que en la casa suya haya un comedor para los chicos más humildes. Yo decía, guau, de alguien que no tiene a tener y querer compartir, realmente habla de un corazón enorme que tiene nuestra gente aquí en la provincia de Misiones. Vamos a hablar con una politóloga que vino a visitarnos un ratito, Marlene Abril, ella se llama, ahora va a estar ocupando un cargo, ya está, asumió, ¿no? Sí, hace dos semanas. Hace dos semanas. Hola Marlene, gracias. Hola Jorge, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por...